La capital managueña acogerá este jueves y viernes la Asamblea General 2016 de la Red Mundial de Ciudades Portuarias y el Encuentro Megabuques Impactos para las Ciudades Portuarias. La Red de Ciudades Portuarias congrega desde hace 25 años a todos los actores públicos y privados del sector con el fin de fomentar y apoyar la implementación de nuevas estrategias para permitir a las regiones afrontar mejor los cambios que se anuncian y que influyen en el desarrollo económico, social y medioambiental de la ciudad portuaria. En esta ocasión, el Observatorio de Medio Ambiente Urbano del Ayuntamiento de Málaga acogerá a destacados ponentes y delegados de este organismo que presentarán temáticas relacionadas con la gestión de los megabuques y sus consecuencias para la ciudad. Junto con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, está prevista la presencia de los presidentes de la Red de Ciudades Portuarias, de Puertos, del Estado y de la Autoridad Portuaria de Málaga, Félix Macis, José Ollorca Ortega y Paulino Plata, respectivamente. Además, según han detallado desde el consistorio, a través de un comunicado se realizarán visitas técnicas al puerto de Málaga y al palmeral de las sorpresas.